¡Hola y fabulosos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron el título en el video de hoy vamos a estar probando unos cuantos productos que tengo por aquí nuevos en mi banite. Así que señores, sin mastilación, vamos a empezar. Y la verdad es que tenía un tiempo sin hacer este tipo de videos. Lo que es esto y maquillaje aquí en el video, la verdad es que tengo bastante sin hacerlos, pero dije, bueno, tengo que grabar y me vi con unos cuantos productos que digo, bueno, estos productos ni los he probado ni los he presentado en el canal. Y, ¿por qué no? Vamos a probarlo. Entonces, vamos a empezar. Tengo ya la cara hidratada, tengo lo que es la prebase esta de Bobbi Brown, que me encanta. Así que, vamos a borrarnos el cabello y empezamos. Pienso con la base, señores, y voy a empezar usando esta de Shiseido, que ha sido muy muy popular en las redes, pero esta realmente me la recomendó una compañera en TikTok. Que, de paso, les voy a dejar mi TikTok por aquí porque no sé si me siguen por allí. Allí vivo subiendo muchos videos y muchas cositas. En primer lugar, es una fórmula híbrida. Dicen que es un fondo de maquillaje, es decir, una base de maquillaje, pero también es como una crema con color, con tratamiento para la piel. Tiene una cobertura que es media modulable y te da como un acabado luminoso en la piel. Y ellos dicen, que es algo que yo nunca había escuchado en una base, que la piel se te va a quedar luminosa incluso luego de retirarte el maquillaje. Otra cosa curiosa es que dice que luego de una semana de tú estar usando este producto, tu piel se va a ver mucho más lisa, mucho más luminosa y las líneas de expresión se van a ver difuminadas. También dice que es una base que dura hasta 12 horas y entre sus ingredientes tiene kefir fermentado y también niacidamida. Esta viene en 16 tonos, ellos dicen que es para todo tipo de piel, es no comedogénico, no cuartea y no se desvanece. Así que mi amor, nada más con todo lo que describe la marca, pues esto es una maravilla. Les cuento que curiosamente esta es mi primera base de Shiseido. Yo me la probé y agarré el número Shell 160. Así que vamos a aplicarla. Yo lo que voy a hacer es que, bueno, me la voy a aplicar con esta brocha que digamos que es de doble fibra. Como pueden ver, miren allí, es bastante líquida. Ya ahí nos da una idea del resultado que podemos tener de esta base. Allí pueden ver con una pequeña capa y bueno, mi medidor siempre es la rojeza esta que tengo en la frente. Ustedes pueden ver, obviamente de este lado no he aplicado la base y la cobertura obviamente se nota. Voy a terminar con este lado y me voy a poner un poco más a ver qué tanto se puede modular. Bueno, y para sellar el rostro me voy a estar aplicando estos nuevos polvos que son de la línea Glow Wish de Huda Beauty. Uy, para acá sí se... bueno, sí se me cayó. Y yo tengo la tonalidad 01 Fair. Dicen que estos son unos polvos que son luminosos, que son transpirables, que son alisantes y que no te van a dejar ese efecto acartonado. Sino que digamos que te van a dejar un pequeño velo en el rostro. Dicen que te va a dejar un acabado como de brillo sedoso, ligero y natural. Bueno y seguimos con el rostro y como coloretes quiero probar con colorete no, como bronzer. Ay, déjame que ya está sucio. Dios mío. Estos de Patrick Ta. Bueno, ahí pueden ver los lentes y las notas. Y este, señores, es el She Status K. No sé, yo lo puse aquí en Google. Esto como se dice. Oigan. She Status Ask. She Status Ask. Miren allí, señores, como ustedes saben, los productos de Patrick Ta siempre vienen aquí en crema y aquí en polvo. Este es el más clarito. Y me encanta, yo soy mucho de, creo que son los que me quedan mejor, de bronzer medio grisáceos. En este tono o con un poquito más de gris. Patrick siempre dice que primero es bueno usar el producto en crema, no, el producto en polvo y después en crema. Es una cosa que contradice a todo lo que estamos acostumbrados, que siempre vamos primero con la crema y segundo con el polvo, digamos que para que acentúe la cosa y la selle. Pero, mi amor, este hombre es todo al revés. Entonces, nosotros vamos a hacer las cosas como él dice porque, ajá, es su marca y él sabe cómo funcionan los productos. Vamos a empezar un poco con el bronzer en crema. Bueno, estoy agarrando de a poquito porque la experiencia que tengo con los coloretes es que pigmentan mucho. Y obviamente, mira, con un poquito. Que mira, es que la brocha no se ve manchada ni nada, ¿ves? Y voy a agarrar otra brocha para el producto en crema porque como que no quiero mezclarlos. Y vamos a ver. No noto mucha diferencia entre el resultado en polvo o, o sea, agregarle la crema a esto. Pero bueno, seguimos, mi amor, y no paramos. Siguiente producto, la mini paleta, la mini dream de Natasha Denona. Esta es la Glow Blush. Esta es parte de la colección de My Dream Palette. Que ella sacó una paleta mediana que la tengo por allí. También sacó ahora esta paleta junto con la mini. Yo la verdad es que la mini no la compré porque, ajá, no la veo necesaria en mi vida. Pero esta me encantó. Entonces, estas son dos coloretes como pueden ver allí y este iluminador. Vamos a ver cómo usamos esto porque es que estos dos coloretes por separado no van. Ya les digo yo que por separado no, mirenlos allí, qué bonitos los tonos. No hay forma de, como, usarlos. Mira, qué bonito. Se ve muy sutil pero me gusta. Este tono me gusta. Ok, fuera de cámara me arreglé las cejas y en los párpados como, me voy a poner una sombrita ahí que es con un poco de brillo. Voy a agarrar el mismo bronzer y voy a hacer, digamos que, a marcar un poco. Voy a estar aplicando este producto, señores, de Danesa Myricks. Yo sé que soy la última que los va a probar. Estos son los color foil y esto es como una sombra, digamos que con su poco de shimmer, poco bastante. La puedes usar en los labios, la puedes usar en las mejillas, como iluminador, la puedes usar como sombra. Yo voy a agarrar una mínima cantidad. Este que yo tengo es el Milky Way. Sí, el Milky Way, sí. Y me lo voy a aplicar en los párpados. Vamos a ver cómo sale esto, amiga, porque no sé, no tengo ni idea de cómo va a salir. Y lo voy a aplicar un poquitito. Bueno, un poquitito que se convierte en bastante. Esto hay que trabajarlo súper rápido porque esto se seca súper, súper rápido. Ok, miren allí cómo quedó. Lo difuminé un poquito para arriba para que no se vea como el corte, sino que se vea como chispitas alrededor, ¿verdad? Así va quedando. Ahora vamos a usar una máscara de pestañas, señores. Esta es la Panorama de L'Oreal. La última máscara que ellos han sacado, todo el mundo dice que esto es fabuloso, que esto es una cosa loca, que esto te deja unas pestañas fabulosas. La marca dice que te va a dejar unas pestañas con mucho volumen, muy abiertas, incluso que te va a dar visualmente la apariencia de que tienes el ojo mucho más grande. Y cepillo, o sea, cuando yo lo vi, yo dije, el cepillo me gusta. El cepillo es de los que me gusta. Y miren, abre la mirada, eso sí. Y me encanta este cepillo porque este tipo de cepillo es como que llega a todos lados, te puedes peinar tranquilamente cada cepillito, digo, cada pelito. Y por eso es que este tipo de cepillos me gusta. O sea, veo aquí, sobre todo en el centro, veo unas pestañas. Vamos a ver cuando se sequen porque ustedes saben que el marcar de pestañas es cuando la otra la pone fabulosa, pero conforme se va secando es como que se van arrugando o va perdiendo como el efecto fabuloso del principio. Así que aquí está la cosa. Como iluminador, yo pensé, voy a usar este de la paletita, este de Natasha, pero miren, yo tengo este que es de Armani. Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia. Esto es, digamos que esto tú te lo puedes poner debajo de la base, mezclado con la base, mezclado con crema, como iluminador. Esto es de Armani y esto es el Fluid Sheer. Y yo tengo la tonalidad, creo que es la 7. Es como el rosadito perlado. Miren como cuando se difumina, miren qué bonito queda. Y quiero ponerme un poco, pero me da como... Ay, no, 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 amiga, mira, esto no, no, esto como iluminador, no, mira, levanta. Ay, no, no, ya se acabó. No, se acabó de probar esto, esto levanta la base, mira, si te das cuenta, mira el hueco que me dejó ahí, ¿ves? Eso no nos gusta, no nos gusta, vamos a ponernos un poco de colorete, que era lo que teníamos arriba. Uy, sí, levanta la base, levanta todo básicamente. No, esto no, como así no, quizás antes, quizás antes de ponerme la base sí, pero como iluminador este no va. Vamos a dejarlo por allí, entonces ahora sí, vamos a ponernos el de Natasha. Tú ves, que si hubiéramos empezado bien con el de Natasha, no nos hubiera pasado eso, pero ajá. Vamos a agarrar con esta brocha. Ay, mira qué belleza, mira. Qué bonito, por favor. Bueno, ok, señores, entonces, bueno, ya me solté la melena, como pueden ver. Así quedó el rostro, no voy a sellar el rostro, lo voy a dejar así, porque obviamente no quiero que nadie interfiera en ver cómo funcionan los productos. Sobre todo estoy muy interesada en ver cómo funciona esta base. Ya tengo comentarios u opiniones sobre la misma y solo les digo que creo que no me tengo que poner tanto spam, por lo menos para lo que me gusta a mí. Pero el resultado, el resultado se ve bonito, la piel se ve bonita. Pero nada, vamos a empezar a contabilizar las horas. Son las 11 y 4 de la mañana. Y voy a seguir. Tengo que grabar otros videos y, bueno, vamos a ir viendo al transcurso del día cómo nos va. Así que nos vemos en un segundo para ti. Bueno, y unas cuantas horas después, aquí estamos. Tengo que decirles que es 6 y 53 de la tarde y aquí está el rostro. Quiero que vean los productos, se pueden ver, bueno, prácticamente se pueden ver todos los productos que me apliqué en el día, porque incluso el iluminador, miren, el iluminador todavía se puede ver allí. Y, obviamente, sí es verdad que en esta zona me falta base, sobre todo aquí, me falta bastante base. Bueno, ustedes saben que si comes, que si bebes agua, que si hablas muchísimo, también he grabado, también he editado. O sea, que he estado haciendo muchas cosas y cada vez que se me olvidaba, pues apoyaba la mano, tal, te recostabas así. Entonces, bueno, es cierto que en esta zona, pues, falta un poco de base. Pero bueno, el resto de productos, como pueden ver, están. Y voy a empezar, señores, dándoles mi apreciación o mi apreciación sobre la base. Y tengo que decirles que la base me gustó y me gustó mucho. Creo que es una base que se va a convertir en mis favoritas, pero sí tengo que tener cuidado a la hora de aplicármelo, porque como quería, quise modular, me puse primero dos pams, como pudieron ver, y dije voy a modular y agarré dos pams más. Es demasiado, quizás tres pams, o sea, los primeros dos y uno más quizás hubiera sido suficiente para mí. Quiero seguir realmente usándola y jugando con ella, pero el resultado que vi durante el día me gustó. Ellos dicen que es una base para todo tipo de pieles y yo sinceramente creo que para pieles grasas esta base no es. Pieles mixtas, bueno, tendría que probarlas, pero obviamente para pieles secas y para pieles deshidratadas sí los recomiendo. Sí tiene un pequeño detalle y es que, por ejemplo, se me remarca o se me remarcó mucho aquí en esta zona, pero tengo que decir que creo que esto es culpa de los polvos. Creo que sí. Los polvos también me gustaron, pero con esta base creo que no va bien del todo. Creo que al principio, o es lo que he ido viendo en el transcurso del día, van bien, pero conforme va pasando el tiempo, yo voy notando con acumulación del polvo en ciertas zonas del rostro y bueno, es algo que obviamente si me acerco a un espejo me lo veo. De lejos obviamente eso no se ve, pero acercándose sí. El polvo me gustó, pero no lo usaría con esta base. Lo usaría quizás con otras bases y creo que la próxima vez que me lo ponga me voy a poner o me voy a fijar todo el maquillaje como un mist, porque creo que le iría muy muy bien al polvo. Señoras y ahora vamos a hablar del bronzer de Patrick Ta. Tengo que decirles que bueno, ustedes pueden ver allí, el bronzer sigue allí, se nota. Es un bronzer que es bastante ligero. Yo pensaba que iba a ser un bronzer, que iba a ser como muy pigmentado, pero yo realmente, no sé ustedes, yo lo noto como que pigmenta. Yo sé que mi tono es el más clarito, pero como que pigmenta muy muy sutil. No es que me disguste, pero sí es algo que, miren, me sorprende y me sorprende mucho. Creo que es muy muy sutil. Miren allí, que no se malinterprete. No es que no me guste, me gusta, pero me sorprende como lo clarito que es. Yo esperaba algo más de pigmentación, ya que todos los productos de Patrick Ta de este estilo son altamente pigmentados. Entonces, digamos que yo esperaba un poco más, pero me encanta. Voy a seguirlo usando y de hecho, como pueden ver, es que es un producto que dura todo el día. Van a ser las 7 de la noche y él está allí, obviamente. Igual, señores, que el, yo decía el corrector, el colorete de Natasha Denona. Obviamente, Natasha nunca, nunca, nunca nos deja tirados. Siempre acompaña y acompaña bien. Como pueden ver, se ve el color. Incluso el iluminador de la paletita fue el que me apliqué. Y miren allí, está, porque todavía se ve y se ve bien. Obviamente, señores, en el centro de la cara, que es donde más uno se anda toqueteando, pues digamos que es donde más falta. Pero del resto, creo que ustedes pueden ver cómo queda producto en la piel. Señores, un producto, amiga, que esto no me gustó. Tengo que usarlo, pero no sobre la base. Quizás antes de la base, quizás a modo de iluminador, cuando me haga un maquillaje de estos make up no make up, que te puedas poner iluminador y no quitarte ningún producto de encima. Sinceramente, tenía muchas expectativas en este producto. Y la verdad es que el primer try-on no ha sido bueno. Vamos a hablar de la máscara de pestañas. Tengo que decirles, señores, que la máscara de pestañas me sorprendió. Sí, creo que es una buena máscara de pestañas, pero tengo que decirles. Ustedes se recuerdan cuando les dije, yo espero que no baje conforme se seque. Pues ella bajó, no mucho. O sea, como hacen otras máscaras de pestañas, que al principio te dan unos pestañones y después nada. que ver. Esta me da unos pestaños de fabulosos, pero sí es verdad que a la hora de secarse baja un poco. No mucho, ¿eh? Pero, conchale, es que esas pestañas que yo tenía al principio eran divinas, me encantaron. Pero se quedaron en el camino porque lo que tengo ahora está bien, pero no era lo que tenía antes. Entonces, tengo la leve, la leve esperanza de que cuando se seque un poquito más la fórmula me vaya mejor. Espero que sí, porque lo que veo ahora me gusta, pero lo que vi al principio me encantó. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué te pareció. Dime si has usado alguno de estos productos, si has usado esta base. Y si te gusta, déjamelo en los comentarios. Si alguno de estos productos te gusta o has tenido una experiencia diferente a la mía o igual a la mía, también déjamelo en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. Y si les gusta este tipo de video, también díganmelo porque es verdad que no hago muchas reseñas porque al principio no eran videos que se viesen mucho en el canal. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe también al lado de una campanita. ¿Para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.